¡Golazos! ¡El mío! ¡Ahí! ¡En el área de Chalaca! ¡Ay, Cachete! ¡Cachete! ¡Cachete! ¡Qué delantero tiene Melgar contigo! ¡Cachete! Apareció Piero para desequilibrar por el costado el centro y el Chalacón de Cachete. ¡Chalacón el dulce de Cachete! Israel Zúñiga te deja sin palabras el Cachete por su empuje, por sus ganas, por lo que mete, por lo que transmite y por sus golazos y...